Nuevamente disfrutamos de un ambiente de fiesta, camaradería y amistad entre los pilotos y los lugareños de este mágico pueblo. En esta superfinal que se enfila a ser la mejor que se haya hecho en la historia. Ayer se rompió el récord de la prueba más larga en la historia de este lugar. Hicieron 121 kilómetros. La recta final fue muy emocionante ya que algunos pilotos lucharon contra una línea descendente y otros disfrutaron de espléndidas termales volando muy alto. Un lugar donde suele estar muy fuerte para subir, iba subiendo a .4 metros por segundo, muy suave. En primer lugar llegó Juan Carlos Becerra con un tiempo de 2 horas 27 minutos y 38 segundos. El segundo puesto fue para Peter Neuwin Schrander de nacionalidad suiza, haciendo que Eric Reid, norteamericano, cayera hasta la tercera posición, quien logró puntear en la última baliza. El piloto suizo se llevó el título del circuito de competición más importante tras nueve mangas voladas en la superfinal en Valle de Bravo. Vuelos consistentes con condiciones fuertes hicieron una intensa superfinal con resultados apretados entre los mejores pilotos. El sistema de puntuación con descartes parciales cada día era un misterio para la mayoría de nosotros siguiendo los acontecimientos de Valle. Pero al parecer lo hizo muy competitivo y los pilotos tuvieron que correr fuerte y utilizar el pedal del acelerador durante la mayor parte de los vuelos.